Bueno, acá estamos en otra edad, la continuación, estamos en otra emisión de la misma, lo mismo, de Action Networks, con la figura, es siempre lo mismo, hacemos un unboxing de figuras de acción y muñequita, en este caso una muñecasa. Gente adulta con un grande muñequito, gente grande, tiene muñequito, de la Pi, de la Pi, bueno, Pipi, no sé si se llega a ver desde ahí quién es, Pipi, es de DC Collection, es de DC con más Pipi, es Pipi Romagnoli. Bueno, ya que hicimos el capítulo anterior del Nightwing, este capítulo lo vamos a hacer a la novia, a la mina, a una de las tantas mujeres que pasó por el disc, ¿no? Bueno, en este caso es Batty Mujer, Batty Chica, Batty, Batty Mina, Batty Mina, Mira, 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 This is Essential, Direct from the Source, y bueno, vamos a ver qué onda esta figura, ¿no? Con el disc estuviste muy conforme, ¿no? Sí, la verdad es que sí, muy conformísimo. Porque lo vi en la caja y dice, está muy bueno, lo vio, lo tuvo en la mano, el peso de la... Parón, de la rica. Lo sintió y dijo, qué lindo. Bueno, y acá tenemos a Batty Chica, esta es la caja. Batty Piva. Tenemos, no mostramos esta parte, pero, de la caja, se ve ahí, ¿no? No, por el copio de la rica. No sé, se vio el símbolo de Batty. Batty Chica. No sé si mostraste el de negro. Batty Chica. Bueno, vamos a abrirlo, ¿no? A ver, a ver, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Y le das violencia. Y si hable, el Sergio hará los honores. A ver, le hacemos un corte... ¿Cómo es esto? ¿Un corte como es cierto? No se vayan, no se le viene más. Ya volvemos con más de Action Direct. Bueno, ahí está. Sarga sacando la figura. Bueno, la caja es la misma, ¿eh? Los mismos personajes, en la misma posición. Primero Batty Chica, después de Joker, Joker, después Nightwing y después Cosso. Harley Quinn. Queen. Dice colectivos. Esto es para coleccionar. Para coleccionar. Tiene como cara de asquito el Joker. Uy, qué asco. Qué asco una mujer. Bueno, mostramos cómo viene, mirá. Tiene, ojo, ¿eh? Watch your protección. Como dice el loco. You need protection. Sí, muchos detalles, ¿eh? Más detalle y la anita. Sí. Bueno, tiene esto, mirá. Esto se desata, no pasa nada, ¿eh? Folius. Y protección del Lope. Porque se ve que es una guacha de gomita. Ahí lo vamos. Mirá. Ahí está. Vamos a empezar por el pelo, ¿no? Gomita. Sí. Muy buena la textura, ¿eh? La verdad que... La capa también gomita. Muy linda la capa. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la Colitics? Nada que ver con el Lick. ¿El Colitics? No. Me quedo con el Lick. No lo digas. Pero está bien, le entramos. Kilogramos de diferencia. Tiene esto de gomita también. Sí. ¿Y el Batis... Cosas? El Batisomething. La verdad, tiene más detalle que el Lick. Sí, porque el Lick es tranca. La ropa es un coso y listo. Bueno, las articulaciones medio duras. No, está bien. Sí, hay que tener cuidado. Es un poquito como más... Sí, muy finos en los bracitos. Ah, mirá, que se mueve bien. Las articulaciones siempre son un poquito duras. Ah, pero está bien. Bastante bien, ¿eh? Mucho detalle, mucho color. Para. Lo saco. Mirá. Tiene también, sí, la articulación acá. Las mismas, creo. Viene con dos cositas más. Ahí. Con un Batarán y las manitos abiertas para agarrar a Batarán. Seguramente con armas, no sé yo. A ver, las manitas que tienen ahí están cerradas. Unos borseos interesantes. La cara, mirá. Está muy buena la cara. Sí, mucho detalle. Los detalles de la jeta. Está muy buena. Me pongo acá. ¿Cómo es como juego? Sí, además tiene acá el coso de la capa. Como que tiene muchas cosas comparado al Dick. La verdad, no la había visto ni siquiera cuando estaba en exposición. Que tenía tantas cosas. Tiene detalles ahí en las zapas con los cordones y todo eso. Claro, borsegos. Los borsegos. ¿Se ve bien la cara? Sí. La cara está buenísima. Vamos a ver. Y el pelo está muy bueno. Muy buena textura. Lo perdí. El Batarán. El Batarán. Muy buena textura. La verdad. Bueno, el Batarán es de plástico. Los plastics. El corta de onda. Me joda. Y acá. A ver, ¿qué se le quiere poner? No, hay que ponerle. Las manoplas. A ver si le puede dar a comer. Sí. Ponerle la mano derecha a esta. Le ponemos un córner de mano. Que es para ponerle. Tiene puño, digamos. Y para ponerle. ¿Sabes cómo se le saca? No tengo ni idea ya. Ahora lo saco. Acá está la manita. Mirá la piecita. Sí. Es que chiquiquiquiquis. Bueno. Esto se saca así. Blamchis. Ahí para yo, ¿no? Ahí va. Cuando escuchaste la sopapa. Pobre. Paralítica y manca ahora. Le ponemos la manitis. Con tranquilidad. Casi la rompe. Ahí está. Cirugía de muñetica. Ahí es una cosa. Se escama un poco, ¿viste? El pintado. Pero me pasó con el River Frustion. Esta es para que lo pintan en esta parte. Con el River... ¿Eh? ¿No se escuchó? ¿Qué es? River Flash. Me pasó también con el River Flash. ¿Ves esta parte? Que lo pintan. ¿Ves? Pero ves que... Fíjate que la pintura se escama ahí. Sí. Es normal. Sí, ni se nota. Si te fijas en el River Flash me pasó lo mismo. Bueno, a ver. Parece que... Tira un poquito de aperturación la manopla. ¿O no? A ver. Sí, sería un poquito. En este lado. Venga. Bueno, bien. ¿Y qué opinás? Ahí está. Muy bueno. Así sería la onda, ¿no? Vamos a ponerle... O es dura también. La verdad que me parece que la figura me gusta más que Nightwing. Si van los colores... ¿Te gusta más, loco? Sí, puede ser que sí. Como estar agrada, ¿no? No más que el personaje. No tiene las nalgas. Claro, no, no. Pero la figura como estar agrada... No sé si te gusta más. No tiene las nalgas. ¿Vale? ¿Vale? No. No importa, pero la amo igual. Bueno, a ver, vamos a compararlo con el Dick. Vamos a ponernos a chapar. Uy, qué lejos. Vamos a jugar un poco. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Ya sé, mi amor. Soy el Richard Grayson. A ver, pone para compararle a Alturix. Bueno, queda medio raro el Batarank. Queda como, sí, pero... Ahí va. Ahí se compra la altura, ¿no? Está bueno, está bueno. La altura tiene mucho sentido con lo que se ve en los cómics, así que... ¿Está bien? Sí, sí, me parece que está. Uy. Fue este momento que me pongo el ojo. Esta noche es para mar, yo, hermano. No sé qué me gustaría más. Esta noche es para mar. Sí. Todo listo está. No sé si quiero ser Nightwing o no quiero ser a Tichica, no sé. Y las estrellas. Así lo va a poner en la vitrina. Espera, así. Así. Y con la mano de la nalga. Sabe. Sabe. Sí. El mejor culo de El Comi. Agarrando a las famosas. Ahí. ¿Las famosas? Sí. Mirá, está buena. Esta es la buena, una fotita así. Mirá, le muere de placer a ti, chica. Mirá. Está durmiendo en sus pectorales y tocándole las nalgas. Ya está listo. Sabe lo que es bueno, ¿no? Sí. Sí. No sé. Ahí está. Y gente, ¿les gustó de las figuras? Mirá, mirá ahora. ¿Qué opinan de esta pareja? Nightwing tiene que estar con... ¿Van a estar? ¿Van a estar Fabio? ¿Van a estar con Julio de la vejana? ¿Van a ser la pareja? ¿Van a ser la pareja de Nightwing? La mejor. ¿Carly Queen? Oh, se murió. Bueno, suele pasar que se muere. Después revivió. En una... Hay que esperar a otra Infinity Crisis. Otra crisis. Bueno. Después, bueno, Serga lo pondrá... Sí, no se para. En su... En su vitrina. Porque son... Estas figuras son de Serga. Te hay que aclarar. Así que él las trajo para que hagamos el embaxi. Y bueno, ¿qué les parece esta pareja? ¿Va? ¿Viaja? ¿Quién le pondría de pareja a Dick? Con todo el mundo. Habría que dar las alturas también del... Ah, bueno, son más altos. No sé. Con... 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 Con Huntress también. ¿La pareja con Perpets? Con Perpets. Perpets me parece... Ah, no sé. Huntress... Sí, es un poco más chico que los... Huntress... ¿Qué decir? Que es el tamaño de la piba esta, la pichica? Huntress parece medio el tamaño de los chicos. Sí. La de esas. Pero... Es bastante alta, ¿no? ¿Puison ahí? Eh... Es más chico que... Pero... Acordate que el tamaño... Estos caches son un poco más abajo que los Essential. Ah. Un poquito. Porque Batman... No, a menos que de todo esto... No sé que es tan alto. No, pero Batman sería más o menos alto como él. No sé. Está bien. Bueno, gente. Nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este unboxing... De esta pareja... Este duro... Que sería Nightwing... Y... Y... Batgirl... Eh... Yo sé. Jajaja. Te caigo. Separa, no hay que ponerla bien y se para. No, bien así. Le pones a... 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 A Bárbara... John White. Gordovic. Gordovic. Muy buenas las figuras, la verdad. Muy buenos detalles. Las figuras de Essential son muy buenas. Ah, mirá. Entonces, mirá. Calate esta. El Batran me parece si va así. Ah, mirá. Si le puede abrir la... La manopla viene con... Está bueno ahí. Ahí queda más. Sí, tiene sentido. Ah, mirá. Acá me lo tiene... La parejota. Para mí... Ah, mirá. Ahí le ponen como más adentro. La parejota. Está bueno ahí. Ahí, sí. Ahí queda. Bueno, gente. Like. Suscríbanse. O sea, si están suscritos, suscríbanse otra vez. Narre suscripción. Y nada. Dejen sus comentarios que... Yo lo leo a veces. Nada. Yo lo leo y trato de responder todo. Y... A veces cuelgo, pero bueno. Esta es la cosita de la unidad. Bueno, gente. Un saludo. Nos vemos en el próximo... Hasta luego. Un beso de Action Direct. Un nuevo saludo. Un besazo. Para la gente.